CASTILLO MÁGICO Otra vez está cantando esa horrorosa canción Por favor, para ¡Uy! ¿Aprendiste a cantar bien? ¡Esa no fui yo! ¡El sonido viene de allá! ¡Uy! ¿Pero quise esa voz de ángel? ¡Yo quiero ir para allá! Dobby, ¿dónde estamos? Dobby, mira, son sirenas Mira, hay sirenitas pequeñitas y más grandes Nunca antes habían visto sirenas ¿Y tú sabes que ellas saben cumplir deseos? ¿De verdad? Sirenitas, ¿de verdad ustedes saben cumplir deseos? Sí, pero solamente uno Así que tienes que pensarle muy bien ¡Oh! ¿Qué puede ser? Quizás una casa Un carro Una isla Solo piensa rápido Ya me cansé Quiero ir a casa ¡Ay, Dobby, qué amargado eres! ¡Ya pensé en un deseo! Quisiera que Dobby fuese más tierno Y más cariñoso Está bien Lo cumpliremos A Dobby no le gustaba como yo cantaba ¡Mmm! Ahora vamos a probarlo ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Uy, cariña! ¡Pero qué hermoso cantas! ¡Funcionó, funcionó! ¡Ahora Dobby ya no será tan amargado como antes! Dobby, tengo mucha hambre ¡Está bien! Ahora mismo te prepararé la comida ¡Qué bien, qué bien! ¡Muchísimas gracias, sirenas! ¿Meow? ¿Entonces qué vas a comer? Pues no sé, quisiera algo de carne. ¿Meow? Ahora mismo lo haré. ¿Meow? ¿Está listo? ¿Y el tenedor y el cuchillo? Muchas gracias, Dobby. Él ahora es tan amable. Delicioso. Ahora, quisiera algo dulce. Dobby. No, no, no. Tú no puedes comer dulces. Tienes que guardar la figura. Dobby, por favor. Quiero algo dulce. Algún postre. No, no, no. Debes solamente comer comida saludable. ¿Meow? Puedes comer zanahorias. ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? Un libro. ¿Meow? Para que seas muy inteligente, debes leer libros. ¡Ah! Pero yo quería descansar. Ya me empezaron a cansar sus reglas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Meow? Es la limpieza de casa. ¿Tienes que limpiar? Está bien, está bien Pues todos deben de limpiar, ¿verdad? Así es Todo debe de estar muy limpio Ya no puedo seguir así Estoy cansada de que Dovia ahora sea así Pero ¿por qué no recojas las cosas? ¿Dónde vas? Sirenitas, necesito volver a Dovia otra vez como era antes Él es demasiado cuidadoso Pero está muy bien que los gatos sean muy cuidadosos Sí, pero yo extraño al antiguo Dovia El que era un poco más amargado Pero más cercano a mí y a lo que yo quería Uy, de verdad que no las entiendo ¿A quién quieren que sean buenos? ¿Otros quieren que sean malos? Ay, está bien Muchas gracias Voy a ver a Dovi Chao Dovi ¿Cómo te sientes? Miau ¿Qué hace todo esto aquí? ¿Qué querías hacer tú? ¿Empieza? No Dime ¿Puede ser ¿Comemos algún postre? Miau Por supuesto Estoy tan feliz de que el antiguo Dovi volviera Nos vemos en el siguiente video Chao 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 Chao